Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y en esta ocasión les traigo algo bastante bastante interesante y es que si como lo vieron en el título del video o en la miniatura o no se donde se los spoile ya hay fecha de lanzamiento de la tarjeta metálica de HeyBanco y parece ser que si será solamente para HeyPro ahorita les digo porque pero ahí dice HeyBanco el diseño más esperado del año por fin me llegó el correo tarjeta HeyMetal la primera tarjeta dual metálica de México diciembre 2022 edición limitada esperada muy pronto entonces ya esto ya lo vimos en un video pasado pero ahora si vamos a complementarlo con esto que encontramos en Instagram vean esta tremenda chulada que acaba de publicar HeyBanco en sus historias 13 del 12 del 22 y podemos ver ahí a la pequeñita a la tarjeta metálica lista para ser adquirida por Archislas muchachos no manches vamos a ponerle play para que vean la siguiente historia que se ve totalmente hermosa vean esto muchachos es un reel de HeyBanco no manches belleza tremenda belleza 13 del 12 del 22 muchachos es lo que les comento ya nada más una semanita y listo tenemos tarjeta metálica de HeyBanco una semanita el próximo martes si no estoy mal ya saldrá esta tarjeta si fue martes cuánto es 12 12 es lunes 13 es martes no si no estoy mal pues ya podremos adquirir esta tarjeta yo estaré atento a las 12 de la noche para ver cuánto cuesta a ver cuánto nos sacan de nuestra carterita porque yo voy a pagar lo que sea por ese tremendo plástico no es plástico es metal muchachos ya estoy bastante emocionado como les digo esto es algo personal si a mí me gustan las tarjetas metálicas y a ti no pues eres libre de que no te gusten pero a mí se me gustan bastante y cuando vi esto y me compartieron esto la verdad es que yo dije tengo que compartirlo con ustedes estoy bastante extasiado y emocionado vale aquí estamos en la cuenta de HeyBanco y podemos ver que ya publicaron aquí el reel dice ya la quiero ahora necesito ya se puede pedir aunque ya tenga tarjeta le comentan que sí te invitamos a estar pendiente de nuestras redes para ser el primero en enterarte de todo hasta que por fin claro que sí habrá lanzamiento para HeyPro o algo y vamos a ver si le contestaron aquí si de pronto les daremos más información estén pendientes pero si parece que solamente será para HeyPros y donde me justifico esta teoría ahorita van a ver una imagen que se filtró que HeyBanco borró el día de ayer aquí directamente cuando teníamos los beneficios de HeyPro aquí estaba la tarjeta metálica si nosotros avanzamos van a ver que no hay nada de tarjeta metálica aquí no eran muchachos perdónenme estoy muy emocionado aquí aquí estaba la tarjeta metálica y ya no está entonces estoy casi seguro que va a ser para HeyPros aquí está vean esta imagen que me compartió mi compañero mi amigazo Cristóbal donde se ve claramente que estaba la tarjeta Hey y ya la reemplazaron esta publicación duró minutos y la borró el equipo de Hey seguramente lo filtraron a propósito porque como pondrían ahí la tarjeta metálica y luego la borran es el boleto dorado te espera con más de 20 mil nuevos incentivos mensuales descubre todos los beneficios de HeyPro seguramente uno de los beneficios será la tarjeta metálica por el momento esas son todas las novedades espero pues que estén emocionados tan emocionados como yo porque la verdad esto me emociona me pone muy feliz y pues me despido yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado bye bye y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina